que habremos de firmar un importante convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con el INIFED, donde trabajamos para asegurar la calidad y pertinencia educativa, la ampliación de la cobertura, la inclusión y el acceso en condiciones de equidad. Participamos de la visión del presidente Enrique Peña Nieto, en la que tiene materia educativa, para garantizar el acceso a todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, subrayando nuestro compromiso para el correcto cumplimiento al acuerdo que habremos de firmar. Coahuila, lo estaremos haciendo con muchas otras universidades públicas del país que también serán beneficiarias de este programa y que les permitirá, así como las escuelas de nivel básico y de medio superior, poder mejorar o ampliar sus instalaciones o también, por supuesto, que es fundamental, su equipamiento. De que esté cerca la Secretaría de Educación de las entidades federativas, y que acá en las entidades federativas podamos discutir, platicar, presentar, inquietudes, proyectos y sumarnos a sus esfuerzos, señor presidente, de la República. Ya sea rector y su servidor, le comentamos de la importancia de nuestra universidad, tiene diversos campos, como usted lo vio. Coahuila es un estado complejo en el tema de su tamaño, mientras en otras entidades hacer un auditorio en una ciudad que nos puede representar la atención al 90, al 95% de la población. Nosotros tenemos que repetir 4 o 5 veces las cosas. Que 50 mil muchachos que ahora no están estudiando, estén estudiando por el crecimiento nuevo. No por el crecimiento normal, no por el crecimiento nuevo. Para mí es también motivo importante, invitarlo para que el año que viene, esté usted en el 150 aniversario de la preparatoria más antigua que se la presentó. Y el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. Suscriben este importante convenio, el rector de esta casa de estudios, Blas José Flores Ávila, y el director del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza.